Sonido Fuentes Fu-fu-fu-fuentes Fu-fu-fuentes 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 Fu-fuentes Para empezar Te vengo a cantar El nuevo meneajito Que es de Panamá A toda esa gente Que aquí está presente Pero escucha mamacita Ponte en ambiente Agarra a tu chico Que sea complaciente Este es el nuevo ritmo Que si está caliente El meneajito 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 Y ahí 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 Me dicen que soy gordo Pero no me ofendo No soy pequeño Pero sí muy tremendo Me gustan Y acá tira Morena Y bella Flaca Gordita Así de bien canela Que le guste el meneo Y no tengan pena El meneajito El meneajito El meneajito El meneajito El meneajito El meneajito Y ahí Y ahí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste En torno a la mesa El señor Manuel Fontes, DJ Quiero desearte Esta noche sin vacilación Y yo no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me aparece Como ilusión en mi mirar Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me acepto A mí me ha latido Te siento conmigo Yo quiero ser más de tu amigo Mira cómo mueven Las colitas, pero mira cómo mueven U, 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 mira cómo mueven Las colitas, pero mira cómo mueven U, 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 pero mira Cómo me deja la colita Con esa estrecha cinturita Cómo me tiene esa mujer Ay, ciudaderas Bailando el mambo y ciudaderas Qué movimiento de caderas Cómo me tiene esa mujer No encuentro manera para que me quiera La invito a mi coche Pero ella se niega Es una odisea Para que la vea Le cuento mi vida Y él se hace marea La sueño de día Es una autofía Me embriague su nombre Que suerte la mía Estoy cada vez más enamorado Por esa mujer Estoy lo traicionado Pero mira cómo mueven Las colitas, pero mira cómo mueven U, u, mira cómo mueven Las colitas, pero mira cómo mueven U, u Las colitas, pero mira cómo mueven Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Música U, 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 u Música Estaba yo tranquilamente, caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Me divueti y vi tus ojos, y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo poniendo candela en mi corazón Y sin tonizón, me puse a gritar, pa' llamar la atención Que vengan los bomberos, ya me está mirando Que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, ya me está quemando Que vengan los bomberos, ya me estoy muriendo Que vengan los bomberos, ya me está mirando Que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, ya me está quemando Que vengan los bomberos, ya me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Salta la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda veja Todas las feas a perder su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros y vienen con su cosa Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, cuévelo, qué sabrosa Muévelo, cuévelo, qué sabrosa Manuel Fuentes, DJ Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es una hermosura Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es una hermosura Y las veras se van cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar Y la vida es una hermosura Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar Y la vida es una hermosura Y las veras se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Oh, ay, no hay que llorar Decile si él no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decile que lo quiere y baile conmigo Decile que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa poco Hacerles ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos Pero son tus encantos Los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez Nadie se enterará A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Nadie se enterará Nuestra reunión será un secreto Don dulce miel Alexítico Baila la cumbia con sabor Oh, morena ¿Cómo está tu cucu? Estamos en Cuculandia Qué lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redondito y suavecito Qué lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es tu cucu Bonito cucu Redondito y suavecito Responsable está tu cucu, cucu Yeah No te metas con mi cucu Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada Tonta Y si quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo No trabajo, no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dicen tu gobierno Tú que lo buscaste Tonta Te quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo No trabajo, no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dicen tu gobierno Pero buscaste Sabra, chula Ya, ya, ya Lo quito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor Eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito A ver, a ver, a ver Hay que mover la colita Si no la mueve Se le va a poner manita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrino Y tarzán allá en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner manita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner manita La bala baila La bala baila La bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas Te la pueden disparar La bala baila La bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas Te la pueden disparar Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Giren esa rueda Giren esa rueda Giren esa rueda Giren esa rueda Pasen dos al centro Pasen dos al centro Pasen dos al centro Pasen dos al centro Hagan un relajo Hagan un relajo Hagan un relajo Hagan un relajo Paren el relajo Paren el relajo Paren el relajo ¡Que sigan la fiesta! Me dicen que cuando ella baila, se agarra y se apunta de verdad Pero ahora se agarró a la botella, yo no sé qué hacer con ella y no para Ahora me dejo con la botella y no sé qué hacer con ella, no me puedo le acercar Y se pega a la boquita de la botella, en la boca de la botella Más encima de la boquita de la botella, en la boca de la botella Baja más, baja más un poquito, baja más, baja más despacito Va saliendo de la boca de la botella, la boquita de la botella Se va subiendo por la boca de la botella, la boquita de la botella. Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito. Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito. Eh, a ella le gusta jala, jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar. Si le gusta jala, jala, ve la boca en la botella y ya no puede parar. Si a ella le gusta jala, jala, está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar. Si le gusta jala, jala, ve la boca en la botella y ya no puede parar. Si le gusta jala, jala, ve la boca en la botella y ya no puede parar. Si le gusta jala, jala, ve la boca en la botella. Chorando estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Si le gusta jala, jala, ve la boca en la botella y ya no puede parar. Si le gusta jala, jala, ve la boca en la botella y ya no puede parar. Si le gusta jala, jala, ve la boca en la botella y ya no puede parar. Si le gusta jala, jala, ve la boca en la botella y ya no puede parar. Las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno. Las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno. Las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno. ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto el hombre casado? Ay, no, no lo sé. Ay, dímelo otra vez. El hombre casado sabe más bueno. El hombre casado sabe mejor. Ay, sí, a mí. Ay, sí, mi amor. Las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno. Yo te digo, todo va a estar bien. No te preocupes más. Oh, no. Mantén el movimiento. Yo te digo, todo va a estar bien. No te preocupes más. Oh, no. Mantén el movimiento. Yo te digo, todo va a estar bien. No te preocupes más. Oh, no. Mantén el movimiento. Yo te digo, todo va a estar bien. No te preocupes más. Oh, no. Mantén el movimiento. Extraño fue lo que soñé. Anoche cuando te toqué. No te preocupes más. No te preocupes más. No te preocupes más. Oh, no. Mantén el movimiento. Yo te digo, todo va a estar bien. No te preocupes más. Oh, no. Mantén el movimiento. Best modo. Una sorpresa por lo que pasó. No, el momento en que amaneció. El没事ero se iluminó. Tengo tu abuela, me encontraba yo. Por eso. Guatawinegui Guanaga Si tú quieres bailar Sopa de caracol Guatawinegui Guanaga Upi pati, yupi pati Nuli rami Guanaga Guatawinegui Guanaga Nuli rami Guanaga Con la cintura muevela Con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol No te desconectes Enseguida regresamos Enseguida regresamos